¡Suscríbete al canal! ¡Ay, con la pena! ¡Otra dancita! ¡Otra dancita! ¿Cuánto tiene la danza? ¿Ya tiene mucho? No. ¿Eh? ¿Tiene poquito? ¿Apenas empezaron? ¿Como cuánto tienen? La danza ya está en marcha, ya son nuevos porque los demás ya salieron. ¿De qué colonia es aquí? El monumento Parque Hundido. Parque Hundido. ¿Violinista no tienen? No, no, pero si lo contratan, la andamos con violenta. ¿Sí? ¿Sí sabrán? ¿Cuánto tiempo tienen? Ya son años. Sí, pero la están retomando, me está diciendo la muchacha. Están retomando. ¿Sale? Órale. Sí, 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 sí. Bueno, ya me invitaron otra vez aquí, vamos a ver un ensayito aquí bonito, aquí andamos. Bueno, pues bueno, ni modo, ni modo, Don Tiberos. Haz discúlpate, haz disculpas, vamos a grabar otra veladancita. Vámonos, 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 vámonos. Voy, 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 voy. Bájate sin ningún problema. Sí, aquí nosotros somos vecinos y les damos el apoyo a ellos. Anda, qué padre. Vente. Te voy a conseguir violinista, pero graba porque vas grabando el piso. ¿Qué tal? ¿Qué entendido? Bueno. ¿Quién es la encargada, eh? No, él es el encargado, el de la tambora. Sí, 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 sí. Él es el encargado. Ay, oye, mijo, ¿de dónde te nace o por qué la danza? ¿Cómo te llamas? Daniel, no, pues ya tenemos mucho danzando. Sí, pero lo volvieron a retomar, ¿verdad? Sí. Nos falta el violinista, mijo. Pues lo más falta que llegue ahorita. ¿Quién les ayuda a veces? No, señorita no, no me gusta su violín. Te voy a contactar con uno, ¿sí? Sí. Con Abby de Santa Rosa. Ahorita te doy la tarjeta y nos ponemos de acuerdo. Sale, tócale. Vámonos. ¿Cómo se llama la danza? La danza Sanjuda Estadeo. Sanjuda Estadeo, de Parque Hundido. Vámonos, pues. Tócale, mijo. Vámonos. Bueno, pues ya estamos aquí. Pues ni modo, me van a regañar. Venga, usted ayúdeme a grabar. Y tú tomas fotos. Sí, ya. Sí, ya. Y tú tomas fotos. Bueno, pues me perdí. No supe cómo llegar a mi casa. Y aquí andar dando vueltas. Llegué. Llegué con la danza. ¿Cuándo eres? Y aquí es San Antonio. Ay, ¿por qué nunca le has venido? Pues porque no me invitan. Aquí le invitamos. Yo ya tengo como 13 años en la investigación de la danza. Tengo mi canal de ellos. Tengo 8,000 videos. ¿A cómo? 8,000. De toda la nación. ¿Cómo estás? Ahorita. Agárralo. Ahorita, pues estoy en el Facebook. Estoy en el Facebook. Aquí checa en mi Facebook para ponernos de acuerdo. Para cuando vayan a danzar. Buscamos la manera y te consigo violinista. O si es posible, cuando vuelvas a ensayar, en estos días me dices, y a ver si te consigo un violinista. Nomás me consigues la bocina y todo. Todo, ahí tengo bocina. Bueno. Todos los días se ensayan porque se están preparando para lo de San Cuito, Fadeo. Órale. Me dices estos días y yo busco la manera. Para que salga algo distinto. No, sí, para que se vayan acoplando al violín. Y si Dios quiere, para esa fecha, te puedo conseguir un violinista. Claro, los violinistas es trabajo. Claro, cobran. Ellos cobran, sí. Ya nada más sería cuestión de practicarla. ¿Vale? Vale. Órale. Rosy, saluditos. Óscar Hugo, Galarza Hernández, excelente. Gran tradición y cultura. Claro que sí, toda nuestra laguna y nuestro país. Ignacio López. ¡Ande! No, me perdí. Al llegar, al tratar de llegar a mi casa, pues llegué a una danza. Por aquí, por donde iba pasando, aquí me la encontré y pues aquí me quedé. No, me perdí. No, me perdí. No, me perdí. ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Las señoritas! ¡Cortes! ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Agustina Fernández, saluditos. Rosy ZV. Nos encontramos en algún lugar del mundo, lejos del coronavirus. Ay, no, no te creo. Te lo juro. No te creo. ¿Sí? ¿En serio? ¡Órale! No, pues les va a ir súper genial, ¿eh? Dios mediante va a saber que sí. Y no me la pierdo porque yo lo voy a apadrinar, darle su patadita. ¿Eh? Ignacio López, saluditos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ausserütz! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! éxito. ¡Me lo encuentro! ¡Lo encuentro! ¡Órale! ¡Eh! ¡V nutrientabrón! ¡Instrace,ifications! ¡Sacrategia! ¡Muchas gracias! eso nos vemos que bonito bendiciones Dios los bendiga y les de mucha suerte que estoy seguro la van a tener